Antes de su gran victoria a la selección peruana de tenis, se suben gamers. Brian Panta y Mauricio Echazú jugaron con nosotros Mario Tenis. Vamos a ver la nota. Brian, primer punto para Perú. Uy, pero tú representas a Eibas. Yo represento a Hyrule. A Hyrule, ok. Mira, qué interesante. Podemos seleccionar la cancha. Cancha dura, cancha de polvo de ladrillo, cancha de hierba. Para empezar, ¿cuáles son las diferencias de las canchitas? Bueno, primero te digo desde ya que a Panther le gusta más jugar en cancha dura. Uy. A mí me gusta más en cancha de arcilla. ¿Quién decide en las partidas oficiales en qué cancha se juega? Eso lo decide, a ver, te explico un poco. En Copa Davis, si es que juegas por primera vez con un país. Vamos. Oh, fallé. Muy bien, muy bien. Si juegas por primera vez contra un país, se sortea donde se juega. Y el local ya depende de nosotros y de la federación donde quieran jugar. O sea, en cancha de arcilla, en cancha dura, en provincia. Ya me vas ganando el primer. Una cera. Me voy a ganar el primer. Es que, en realidad... Pero tampoco es dejarse, ¿no? O sea... No, no me estoy dejando. Tienen que ser invitado. Me cayó en la cara, ¿ves? Ni siquiera le está pegando la pelota. No, es que el tema es que... No es que me esté dejando, sino que es un poco raro. Pitch juega con tacos. ¿Ves? Ni siquiera se puede. ¿Qué se puede hacer? Puntos se llaman a los 0-15. Sí, 15, 30, 40. Bueno, te vamos a dar la chance que puedas cambiar de... Sí, voy a necesitar cambiar de personaje porque... No le da... Listo, cuatro de ahí seguidos. Yo no tengo zapatillas. No sé caminar con tacos. Espero que no se puede. Cuatro de ahí seguidos. Sí. Ha sido una victoria contundente. Ha sido una victoria contundente. Y cuéntame, tú eres bastante joven para estar dentro... 20 años. Bueno, para representar. O sea, eres un año mayor que yo, nada más. Yo me pregunto qué he hecho con mi vida. Cuál es el año meses. Justo ahora. Dios, y es la Copa Davis, ¿sabes? Sí. Y cuéntame, ¿tú qué expectativas tienes contra México? Y el equipo de nosotros es joven, está muy unido y hemos demostrado que podemos ganarle a cualquier rival y estamos bastante contentos, por así decirlo, con lo que tenemos y con buenas especificidades para ganarle. Mucha práctica, creo que es emotiva. Sí, o sea, todos estamos con las arcas expectativas, todos esperamos que les vaya muy bien, así como tu victoria contundente aquí en Mario, pues tiene que ser también... Perú está andando fácil igual ahora. Tiene que ser lo mismo, lo mismo debe ser en la Copa Davis. Oye, sí, de hecho que sí. De hecho, igual ahí los vamos a estar esperando a todos, sin duda. Es muy importante, igual jugamos de local y se ha demostrado que cuando va gente, cuando tenemos el apoyo de la gente, es importante para poder ganar. Claro, en realidad sí. Toda la gente, por favor, que está BIMGAMER tiene que ir a apoyar a estos chicos. Exacto. Toma, Rosalina. Mira esa. Sí, ya sabe cómo usarla. Ahora esa. Y ahora habló del truquito ya. Toma. La casa se respeta. La casa se respeta. ¿Por qué te fuiste tan al fondo? Interminal a este punto. ¡No! Para que hable. Lo que me parece chévere es que tú eres joven, o sea, tienes 20 años y ya participas en esto, o sea, imagínate dónde estarás en 5 años. Sí, es, 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 este. O capaz puede estar jugando viejo. También. También, es todo. También, pero sí, de hecho, este, como te, como te decía, ahora el tenista de Sudamérica generalmente está evolucionando un poco más entre los 25 años. Y obviamente creo que, o creemos un poco antes, yo personalmente también quiero antes. Creo que depende, depende mucho de cada uno. Por ejemplo, ahora tú dices, joven Brian, claro que sí. Horna, cuando la primera vez que jugué Copa X, lo jugué a los 14. ¿Qué? ¿Se fue? Yo sin querer, o no sin querer, sino, yo estaba en el equipo de la Copa X cuando tenía 15 años, también. O sea, y jugué mi primer partido. ¿Y hoy lo tienes? Yo tengo a cabo con mi 27. El tiempo lo rápido que se pasa es algo increíble. Pero yo cuando entré al equipo tenía 15 años y fuimos a jugar contra Brasil. Y a los 17, a los 17 o 18 años, no me acuerdo bien, que yo estaba en el equipo que subimos a Uruguay Mundial. Donde estaba... Toma. Ah, bueno, ¿y es eso? La verdad es que te has hecho una pregunta para distraerte. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ahora me voy a concentrar un poquito. Ya, vamos a ver. Este es el momento decisivo, así que vamos a ver. Eso que estoy abajo. Toma. Porque luego hay duelo de ganador. Toma. Pero... ¡No! Ya. Toma. A ver. Pero ¿cómo puede ser que llegue ahí? Ya. ¡Vamos! ¡No! Ahora sí. Puntazo, apuntazo. Ahora sí. La casa se respeta. Vamos, Pantan. Vamos, Pantan. No, pero me da cuenta que no apoya a su compañero. Yo sí, siempre. ¡Pantan. ¡Pantan! ¡Ya! ¡Anda para atrás! ¡Anda para atrás! ¡Anda para atrás! ¡No! No quiso. No sé. Le pegó tres veces y no le dio. Voy a comprar un Nintendo Wii U para... ¡Ya le gustó! Me ha gustado el juego. Me ha gustado. Sí, está bueno. Es que Rosalina es lo máximo también. No, pero es que obviamente si me estás hablando no puedo jugar. No, es el o la táctica de él. Ya, luego a él lo invitas a jugar a la cancha. A ver cómo rinde. Me gustaría bastante, en serio, aprender a jugar tenis. Yo me voy a reír. Es muy divertido. Sí, es muy parecido, en verdad. Puedes saltar así, volar y... Agarrar un bombito, crezco. ¡Claro! Puede ser. ¿A ti te convendría agarrar un bombito? Sí, a mí me convendría porque me falta el tallarín.